¿Tienes en casa un pequeño que no dice palabras? O tal vez sí, pero tiene muy poquitas. No te preocupes, el día de hoy te voy a enseñar muchos tips para que le ayudes a tu pequeño a aprender nuevas palabras. Así que quédate a ver este video. ¡Hola! Yo soy Mariana González, terapeuta de audición, lenguaje y aprendizaje de aletaterapia. Y el día de hoy estamos en una nueva locación, espero que les guste mucho. Y vamos a platicar de estos tips que son importantes para ayudarle a nuestros pequeños a aprender nuevas y muchas más palabras. Muchas veces ustedes nos platican, me está costando mucho trabajo que mi pequeño hable o dice algunas palabras, pero son muy pocas. Aquí para empezar quiero platicarte algo que siempre les digo a los papás cuando trabajamos con ellos en el consultorio y que de verdad es fundamental que tú lo sepas. El número uno es, algunas palabras que utiliza tu pequeño pueden estarlas ocupando de manera perfecta o que tú consideres como adecuada. Puede ser que las pronuncie todavía un poco mal o que las diga incompletas. Y se van a contar como palabras en qué casos. Esto quiere decir que tu pequeño siempre utiliza esa misma expresión para esa palabra. Si él siempre le llama de cierta forma a el agua, a su leche, a su mamá, a papá, al perrito o a alguien de la familia, si siempre los llama de la misma forma, esto quiere decir que eso cuenta como una palabra. Es importante. A pesar de que la palabra no sea completa o que no sea adecuada, es una aproximación y cuenta como una palabra. Las onomatopeyas también cuentan como una palabra si siempre le llama de esta forma a los animales. El tip número uno y que hacen todos nuestros papás en asesoría online, para que tú lo tengas, te lo voy a dar, es utilizarlas siempre en contexto dentro de la rutina. Esto quiere decir que si tú quieres que tu pequeño aprenda a decir dame, lo vas a trabajar en muchos contextos. Lo vas a trabajar a la hora de desayunar, lo vas a trabajar en el juego. Dame los bloques, dame el oso, dame leche, dame una galleta. Vas a utilizar esta palabra en todo momento, la vas a estar repitiendo constantemente. Y el paso número dos, que también les digo a todos los papás y que de verdad este tip tienes que utilizarlo porque te va a funcionar muchísimo y vas a reducir muchísimo la ansiedad que a veces generamos en los niños. Hay que ser muy cuidadosos con esto y es súper importante que lo sepas de verdad, es, por favor, no forces la repetición o la imitación. No puede ser forzada. Muchas veces no se trata de que nuestro niño repita, 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 repita mil veces. No, muchas veces solo se trata de que nuestro pequeño escuche la palabra, que nosotros la estamos usando constantemente. Y aquí viene el número tres, que también es súper importante. Nosotros aprendemos a través del ejemplo. Si hay más adultos en casa o tal vez tienen un hermanito más grande, un hermanito mayor o alguien más en casa, pueden como adultos dar el ejemplo. Y si tú quieres que tu pequeño pida las cosas con Dame, esa persona le puede dar el ejemplo y lo puede hacer antes de que él lo imite. El último tip que te voy a dar y que es muy importante también, y créeme también, este si lo haces, vas a ver grandes avances en tu pequeño. Y es, realízalo también a través del juego. Primero, en el juego, trabaja en la imitación. Yo lanzo la pelota y ahora te toca a ti. Yo corro y ahora tú. Yo salto y ahora tú. De esta forma, yo hago el sonido del coche, pip, pip, choca, se cae. Tú haces el sonido y después le toca a él. De esta forma, la imitación no será forzada, será a través del juego, será divertido y tu pequeño, cada vez más, va a tener un modelo de imitación. Si quieres más tips para trabajar la imitación de tu pequeño, te voy a dejar aquí arriba un video que te va a ayudar muchísimo a que tu pequeño imite y que a través de esa imitación, de esa repetición constante tuya, de ese incluir esa palabra constantemente en tu rutina, verás que tu pequeño logra esa palabra que tú tanto estás esperando. Por último, no olvides que es mejor empezar con palabras funcionales. Y estas palabras funcionales de verdad son maravillosas porque nos van a ayudar a que tu pequeño empiece a formar frases y también son fundamentales para cubrir necesidades básicas. Por ejemplo, dame, toma, decir sí, no, ven, mamá, papá. Puedes incluir a alguien más de la familia como a su hermanito o hermanita, abuelito, abuelita, tío, tía. También puedes incluir los sonidos de los animales. Puedes incluir, sobre todo, antes de esto, los alimentos son importantes, leche, sopa, pan, alimentos que le gusten mucho, verás que son las primeras palabras que dicen los pequeños. Recuerda trabajar con palabras funcionales. Algo que también es súper importante que tú sepas antes de que empecemos a pensar que nuestro pequeño necesita saber más palabras o qué palabras le enseño es conocer su desarrollo. Los niños dicen sus primeras palabras o podemos esperar las primeras palabras a partir de los ocho meses y hasta los doce meses. Entre los ocho y los doce meses los niños empiezan a decir sus primeras palabras. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la edad de dos años? Cuando un pequeño tiene más o menos cincuenta palabras, ya se considera que tenemos ahí un hablante tardío. Es importante que tu pequeño a la edad de dos años cuente con el vocabulario suficiente para formar frases de dos elementos u oraciones de dos elementos. Y a la edad de tres años, hacia la edad de tres años ya no solamente vamos a medir cuántas palabras tienen, sino la claridad de su habla y el vocabulario aumenta considerablemente. Por eso es muy importante que si tu pequeño no tiene este desarrollo, acudas con un terapeuta de lenguaje para que te ayude con estrategias personalizadas que también ayuden a tu pequeño a su vez a desarrollar su lenguaje. Espero que este video te haya gustado muchísimo. Si te gustó, pues dale like y compártelo con tu familia, con tus amigos y con todos aquellos que tienen un pequeñito que dice poquitas palabras para que les enseñen más palabras y ayuden a desarrollar su lenguaje. Recuerda que me encuentras en Instagram donde tengo mucha más información. De verdad, pasa por mi Instagram y vas a encontrar recursos y información fabulosa. También me encuentras en Facebook y en mi página web. No solamente encontrarás información, también vas a encontrar materiales gratuitos, así que métete y dale click en la caja de descripción. Te voy a dejar los enlaces para que puedas acceder. Y bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos pronto.